¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigurillo y estamos de vuelta amigos en otro video más, en esta ocasión de Brody Stars. Voy a dejarlos con la Brody TV porque este video es meramente informativo, más que nada, para anunciarles muchas cosas. Voy a ir directamente al grano para que esto sea lo más corto posible y darles la información lo más completo que se pueda sin dejarme nada. Primero que nada, la inactividad, que yo creo que es la pregunta de muchos, de hecho me han estado preguntando por Discord. No ha sido por nada malo, ha sido falta de tiempo, porque ya tengo otras obligaciones como lo es un trabajo, el cual me consume la mayoría parte de mi tiempo. Esto va a traer cosas buenas para el canal de alguna forma, yo solo estaba esperando acoplarme para poder de alguna forma regresar, por así decirlo. No va a ser con la frecuencia de antes, les estaré subiendo a lo mejor uno o dos videos a la semana, de lo que vaya sacando de los streams, porque por ahí está la otra parte. Pero bueno, dejando claro esto, no ha sido por nada malo chicos, me encuentro bien, sí me he enfermado en alguna ocasión en estos cuatro meses, pero no ha sido nada grave, gracias a Dios. Y es más que nada por esa nueva obligación. Ahora, no he estado completamente inactivo, por así decirlo, solo que nunca lo anuncié como tal, y ahora sí ya lo hago. Estoy realizando mis directos en Twitch. Los invito a todos ustedes a que vayan para poder disfrutarlos. Me haría muchísima ilusión que muchos de los que están aquí, que siempre comentan y demás, vayan y estén por allá con nosotros. Normalmente está Sammy, Golden, Copo, Carloco, Daniel Pez, Chris, Lupita, entre otros. Son los más recurrentes y claro que me encantaría tener más gente por allá de la que ya nos sigue. Sé que muchos, incluso ni siquiera tienen Twitch, no se animan, solamente les gusta YouTube y lo entiendo, no hay ningún problema. Pero quiero decirles algunas de las cosas o razones que tal vez no conozcan de por qué me encantaría que fueran o a ustedes les llamaría la atención para poder ir. Primeramente, es una plataforma de directos, eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe, mínimo. Pero yo creo que uno de los problemas aquí es que a veces no notifica cuando yo estoy en directo y por eso se lo pierden mucho. Pues bueno, por allá normalmente sí notifica para que no te pierdas de absolutamente nada. Además de eso, uno de sus fuertes son la cantidad de dinámicas que se pueden hacer. Se pueden hacer encuestas, se pueden hacer puestas, se pueden tener puntos del canal y actualmente sí tenemos emblemas por suscripción, que de hecho apenas las acaban de bajar y emotes. Si no me recuerdo son un total de tres emotes y todos los emblemas de suscripción, que la verdad están increíbles, de verdad me encantan muchísimo. Les iba agradeciendo a Carlos Loco, que fue quien nos realizó y me gustan mucho, les soy sincero, me gustan mucho. Pero no todo es eso, también hay cosas que no se tienen que pagar. Se llama puntos del canal, el cual te ofrece muchísimas recompensas y para ganar esos puntos lo único que tienes que hacer es mirar los streams, nada más. Hay recompensas para que te agregue a juegos, para que te sigan alguna red social, para que me hagas una pregunta. Y hay dos en concreto que yo creo que les puede interesar mucho, que es si tú tienes esa cantidad de puntos del canal, te voy a dar un bono de 30 gemas de Brawl Stars. Y otra es regalarte una sub en mi canal de Twitch. La verdad que está increíble y les digo, lo único que tienen que hacer es mirar los directos. Además, como les digo, con esos puntos se puede apostar para que tú pierdas o ganes. Puedes ganar muchos puntos o perder muchos puntos. También ese es el chiste de eso y hace muy divertido los streams porque, por ejemplo, recién hicimos un 1 vs 1 con Chris que lo canjeé con los puntos del canal. Y se hizo una apuesta y la verdad que estuvo muy divertido. Esas son algunas de las razones. Obviamente podremos seguir mejorando muchísimo si van por allá los directos. Y ahí sí estaría un poquito más activo que aquí en YouTube. Así que los invito a que se animen y los espero por allá con mucho gusto, por supuesto. Nada chicos, eso es lo que les quería contar. Estoy muy contento de poder hacer otro video. Que lo disfruten, que se enteren de todo. Los espero por Twitch y estaré subiendo algún que otro video por acá. De hecho, si quieren ver el 1 vs 1 con Chris, se lo subo. Cualquier duda que tengan, en los comentarios la pueden dejar. Pueden sugerir juegos porque ahorita vamos a estar con Fortnite y World of Stars. Pero ya saben que siempre podemos traer cosas nuevas. De momento me despido. Espero se encuentren bien todos. Y nos estaremos viendo en un próximo video. O si van a los directos, por ahí nos vemos. Me despido. Y adiós. ¡Gracias!